Yo no he hecho artefactos hasta nivel 40 Pero, ¿en serio? ¿Un monado solo? Dame un legendario Si me das un legendario, tiene un single Mierda Una mágica real con mono de daño crítico Es que si tiene un single, tengo que tirar hasta el 4 estrellas, bro Bro Tío, me ha vacilado Sí, me ha salido un legendario Sí, me ha salido un legendario Tío, pero... ¡Ah! Está muy bien, ¿eh? A ver, faltaría que saliese la última subestad de ataque porcentual Estaría bastante bien ¿Te das cuenta que todo el mundo tiene suerte, los otros menos yo, tío? ¡Qué asco, tío! El Chubui tiene 64.000 legendarios Tú con la máscara tal, este tonto le sale legendario Este tonto Pero mis dos flores legendarias de ayer Son de pasar el 6, o sea, el 7 y el 8 del abismo ¿Y? Te recomiendo probar con millo mona ninguno Lo voy a probar, lo voy a probar Gente, es que no puedo subir Me encantaría probar combos Pero no puedo subir personajes Y ni siquiera puedo subir a Kiki Que la Kiki le he hecho el limit break hoy Que es el único personaje al que le he podido hacer limit break Y no tengo ítems para subirla Si es que no puedo Es que no puedo Sencillamente no puedo Así que tengo que ir con mucha calma, gente Pero bueno, vamos a tirar Ah, wait, ¿qué es lo que iba a hacer? Voy a comprarme... Como decís... Me habéis convencido Como decís que comprarse dupes tan caros no renta Voy a comprarme las monedas Eso haré yo cuando salga algún personaje Pum, pa dentro Siete monedas Encantado, la verdad Bueno, de hecho A ver Me encantaría que saliese un cinco estrellas Que no fuese Kiki, la verdad Me encantaría, de hecho Pero bueno, vamos para allá Hay que gastar mucho oro materiales Y se vuela muy rápido Sobre todo subiendo artefactos Subiendo artefactos A partir de level 40 De renta mucho ser La línea es LA Claro, un... Te dan 50k Por cada una Estoy intentado en pillar más Razor No tengo a Fizzle Y mi único Electro es lisa A ver Yo lo haría Quizá Pero es que yo que sé Ya te saldrá, tío O sea, no sé, tío No sé No sé, pa' Karim O sea, es que Es lo que dicen ellos Igual compras... Igual un personaje es demasiado caro Es que lo que te cuesta un personaje Son siete singles, tío Sí, que es casi... Casi un cuatro estrellas asegurado Obviamente no tiene por qué salirte El que vas buscando, ¿no? Pero... Joder O sea, pero yo prefiero que te hagas Siete singles más cerca del dorado Sí A comprarte un S, ¿sabes? Acabo de empezar en el juego ¿Qué me recomiendas? Disfrútalo No te recomiendo nada más Pásatelo bien Y... Ya está Es que no tengo mucho más que decir Y tres hardeas cuando sea necesario ¿Sabes? No empieces tres hardeando Estoy empezando en horror Por si en algún momento Pone un cinco estrellas Según se dijo No iba a ocurrir Pero yo creo que En algún momento ocurrirá Pero... Igual tardan... Un año ¡Me cago en tu puta madre! Es que... A ver, hay un 50% de que sea... Esa... Pero, tío Que me han salido cuatro de estas ya ¡Cuatro! ¿Cuánto has tirado? Hoy he tirado... Esta mañana Full calentado ¿Por qué sigues tirando? Quiero... Quiero otro cuatro estrellas Total, así aumenta el rate este de... ¿Y por qué no tiras un multi? ¿Ya que está? No, porque ya he hecho uno Como un hombre Como un hombre, ¿no? Como un hombre Ya he hecho uno ¿Y? Pero te puede salir dos Seis de seis no él ¿Os imagináis? Tira un multi, tira un multi Un multi ¿El ritual? El ritual La play, play, la o no Pum No, ya te has pasado No has hecho invasión Mala suerte Ahora salen dos seis estrellas Casi Hay, hay re... Hay... Hay... Hay fakeouts ¿Qué es esta mierda? Sí, es el primer es que la veo Pero la lluvia ¿Qué cojones? Mira, ahora entras a blocas Todo armas, todo armas, todo armas ¿Tira hasta la banda de armas o qué? Mira Dos, te diría que serían dos Ha salido un fakeout A ver, fakeout no En plan, que tú se salga morado Significa que hay mínimo morado Ah, no sabía eso, la verdad Aumenta el daño Maestría elemental A ver A ver ¿A quién vas a llevar Que pegue pesado con maestría elemental? A ver, el problema es eso La maestría elemental Razor se puede llevar Si lo llevas de support Pero si lo llevas de support No vas a pegar mucho tiempo con él Tampoco, o sea No, por eso Tiras la E Pum A ver Pegar con Razor Con la ulti Cuando lo llevas full deño electro Incluso Incluso a Diluc Tampoco le vendría Excesivamente mal ¿Por qué? Petaos por hidro electro Cuando aplica a Diluc Hidro electro Bueno, pero Si, por ejemplo Yo llevando a Mona Tiro la E Si, obviamente No es tan efectivo Es para Razor Si, es para Razor Es para Razor Bueno Supongo que not bad Bueno Me quedo en 2000 Ya que estoy Que estampado Si, me da igual Si, es que me suda el pito Yo aquí ahorrando Con mis 7000 Y demás casi ¿Qué más da? Si a la larga A la larga La cosa es que Que se vaya completando El tal Yo le acabaré metiendo También Al final dije que Dije que no lo iba a hacer Pero al final Tal Si, si Un 4 estrellas más gente Si es que Una vez empiezo Ya no puedo parar Es que ya me podría salir Un dupe del suso Pero no De la sacarosa Y de la noel De los dos De los otros dos Pero no era un single solo Si, la verdad es que si Pero me motivamos A salir un legendario ¿Te va a ganar a cero? No, a cero no Este 4 estrellas Lo prometo Este 4 estrellas tal Igual No cunde Se viene noel 6 de 6 Tío, cada vez que Sale el brillito Este de 4 Vale Bueno, bien Cada vez que sale El brillito Este de 4 Te prometo que me da Un micro infarto Es como No, no Es amarillo Es amarillo Sigue brillando Me quedo un 2000 Solo un 4 estrellas más Nada, ya está Ya está Ha estado bien Ha estado bien ¿Qué es lo que hace Primero tal? Bueno Tenía 3 Por defecto Aquí 4 4 creo No está mal Pero cuidado Con la noel 6 de 6 ¿Eh, gente? Cuidado Vamos a hacer otra runa Aquí Recarga protogemas Yo recargo protogemas Recarga protogemas Vamos a ver Si me sale aquí Un legendario Pum Tira todas tus prutas protogemas Claro que sí Joder Vamos a tirarlas Si me suda la polla Vamos a tirarlas Que salga el 5 estrellas Y así ya me termináis de matar Total Esto lo resubo luego Un rato A youtube Vamos a quedarnos a cero ¿Cuál es la diferencia Entre una subestad porcentual Y otra no? Porque la subestad porcentual Obviamente te va a subir Muchísimo más el ataque O sea No es lo mismo Subirte 10 de ataque Que subirte un 10% Al ataque Es un 10% De todo lo que ya tienes Te interesa mucho más Que sea una stat porcentual Que no sea una stat base ¿Me entiendes? O sea Es sencillo de comprender No cante que esta Mark Te lincha Me gustaría sacar a Jin De verdad Me gustaría muchísimo Pero obviamente es mucho pedir Supongo A Klee no la quiero No sé por qué estoy tirando Al banner de Klee Pero Porque mira Porque me suda el pito Claro Siempre Estad porcentual Gente Ya sería mala suerte Que subas ese porcentaje Ese artefacto Al 20 Y te suba la defensa A ver Tampoco Se puede tener todo Si funciona así Pues funciona así Que ching Adiós Mark ¿Cuántas llevas? No lo puedo mirar Porque esto es un bugueña Que flipas Hasta dentro de un rato No puedo mirarlo ¿Qué hacías de despierto A las 6 y media de la mañana? ¿Me hablas a mí? Sí Tú sabes que yo no dormío Solo espero que Mark Este paseando al perro Y no lo haya visto No he podido dormir Te prometo Me fui a dormir a las 2 Me vi 2 o 3 caps De One Piece Me fui a dormir a las 2 Y no Y no pude Y no pude dormir Estuve dando vueltas en la cama Hasta las 6 de la mañana Que me he levantado Para Para Ya estilo Coño No voy a dormir Así que Que le den por culo Y me he levantado A A editar Y he editado el vídeo De Del Joder Yonky Que divertido Se lo he enseñado a Mark Lo que pasa es que ahora Mark No me dirá que ha sido divertido Porque Se enfada O que está enfadado Música 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 ¡Gracias!